Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón latió Destino que nacía de un sueño sin igual Destino que marcó un rumbo sin final Fuiste feliz resplandor de fe queriéndome Porque en tus ojos me ilumbré tal vez al amor que yo soñé Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón latió ¡Gracias!